De un 40 a 60% de probabilidad existe de que se presenten lluvias aisladas en las costas sinaloenses. Esto originado por el huracán Sandra, que hasta esta mañana se encontraba en categoría 4. Hugo Nordal Valdés, jefe del Servicio Meteorológico Local, señaló que Sandra se podría degradar en 24 o 36 horas y llegar a las costas sinaloenses como depresión tropical. El ciclón tropical del Pacífico Sandra se localizó hoy en la mañana a las 9 de la mañana en 15.7 norte y 110.1 oeste, a 800 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Continúa su desplazamiento hacia el norte a 19 kilómetros por hora. En las próximas 24 a 36 horas, si no es que antes, podría degradarse otra vez a huracán clase 1 y posteriormente a tormenta tropical y en el fin de semana podría ser que se impacte como depresión tropical en la parte central del estado de Sinaloa. Los cambios que se han registrado a causa del Frente Frío número 15 están haciendo que Sandra esté modificando su comportamiento. Sandra se convierte en el huracán más intenso del Pacífico Nororiental, del que se tenga registro en el mes de noviembre. A medida que el sistema vaya degradándose, pues lógicamente estaremos sintiendo menos sus efectos y para el domingo probablemente ya tengamos solo recuerdos y un día bastante agradable.